Música Les hemos preparado una ensalada de sangrecita y una polenta con salsa de sangrecita. Tiene mucho, mucho hierro. Sirve para regenerar los tejidos, para mantenerse activo, regenera células. Es pura proteína. Es buena idea de que las vecinas vayan al mercado a comprar. No solamente manden a comprar o vayan al supermercado donde no hay contacto. Es importante generar un lazo con tu casero de siempre, que te van a escoger la mejor fruta, la mejor verdura, la mejor mercadería para que tú te vayas contento en tu casa. Después es, bueno, seguir talleres. Siempre en el periódico salen recetas de nutrición. No juntar muchos carbohidratos. Es, bueno, cocinar con cariño. Eso también ayuda mucho. Música Hace ver a las vecinas y vecinos de que cocinar rico no solamente se puede ver en un restaurante, sino también está al alcance de sus manos y de su bolsillo. Música 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 Música